No, en serio, me damos tu culo bien Dale, chabón, no pasa nada Las nenas me odian O capaz que me quieren Será por la fobia Que los nazis sugieren Y mi ser que no quiere Decir que soy la gloria Los que están a mi altura se acercan Nunca tuve novia Y estuvo cerrido en la horda Y aquí al super agua y la onda Y la cabecita que se mareaba y que la sorda Tu hijo me dijo angelito De esos que no sobran En un cuarto de nieve Las nenas me odian O capaz que me quieren Y será por la fobia Y mi ser que no quiere decir que Esa es la gloria Las nenas me quieren O capaz que me odian Algunas me quieren Las nazis sugieren Y capaz que me odian O capaz que me quieren Y mi ser que no quiere decir que Esa es la gloria Nunca tuve novia Nunca tuve novia Todos se ríen en horda Superamos la onda La cabecita que se mareaba y queda sorda Tu hijo me dijo angelito De esos que no sobran En un cuarto de nieve Aunque las nenas me odian Aunque las nenas me quieren Y será por la fobia Aunque alguno me Alguno me odia Y si alguno me quiere Acaba por la fobia Y mi ser no quiero decir que Esa es la gloria 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 Que te cure Chao, 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 chao Kite El patente Hay como La gloria Ochoa Lo